¡Hola bellezones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Aquí me pilláis en la cocina y bueno, a ver si algún día os hago un tour por casa, pero ese día llegará cuando lleguemos a los 5.000. Así que si no estás suscrito y te gustan mis vídeos y quieres cotillear mi casa, te hará el botón de suscribir. Y nada, que os traigo una compra semanal o como la queramos llamar. Es una compra muy variada, es de esto que no vas a hacer la compra a propósito, vas acumulando o sales un día y dices ¡Ay! Necesito leche y al final coges leche y 4 cosas que no necesitabas o otras 4 cosas que sí necesitabas. He ido acumulando y digo voy a hacer un vídeo de una compra que hace mucho que no hago, así cotilleamos comida y cositas que comemos y además no sabía qué grabar hoy, no os voy a mentir, ya no sabía qué grabar y he dicho pues venga vamos a grabar una compra. Lo primero que os voy a enseñar es de la hora más y son estas galletas de aquí que además ayer tuve que bajar con el frío que hacía porque es que las probé por la mañana, estaban en oferta, su precio es de 1,65 y me costaron 1,19. Las probé por la mañana y dije madre esto está buenísimo, tengo que ir a por más, la marca es Gullón, todas las galletas de Gullón que le he probado están de muerte y llevan avena, chips de chocolate y arándanos, orgásmicas, o sea probarlas porque son muy buenas. Lo siguiente que también estaba en oferta y también lo tiene Mercadona es este quesito de aquí con piña, estaba a 1 con poco y vale casi 2 euros, bueno a lo mejor estaba a 50 céntimos de bajados, pero vamos que está muy rico, ya os digo la hora más lo tiene y Mercadona también, no sé quién lo tiene más barato, no lo sé. También estaba en promoción en el hora más y sigue estando por lo menos en el de aquí. Las lasañas de Maeso, si no me conoces, unos de mis platos favoritos son la lasaña, los canelones, todo lo que lleve bechamel, me pirra. Y tenéis la promoción de que comprando dos os sale a 3 euros, es decir que cada lasaña os sale a 1,50. De esta marca no os voy a dar lasaña, no sé deciros, he cogido la de 4 quesos, que me flipa el queso y eso tiene que ser placentero para mi paladar. Y luego la clásica de barbacoa, también tenéis vegetal y creo que tenéis la normal que es la de carne. Luego estos cereales de aquí 2,65 que bueno son los chocoflakes, esto como se llame, que esto está buenísimo, a Nicole la encanta y a mí también, no os voy a mentir. Y por último claras, claras siempre hay en mi compra, valen unos 2 euros y vienen 30 claras, también tenéis por el mismo precio en el Mercadona lo mismo. Ahora vamos con unas cositas de Carrefour, esto lo enseñé por Instagram, venían 5 tabletas, quiero recordar, de chocolate extrafino de Nestlé, mirad que bonito el diseño. Y lo tenéis en Carrefour todavía, es un pack que vienen 5 tabletas creo que es, por 4 euros. No estoy muy segura ya porque lo compré hace bastante y viene claro, os enseño el regalo. El regalo son estos vasitos de aquí, tenéis un montón de modelos, yo quería la coneja pero mi hija no hubo manera de convencerla. Quiso estos. Ellos mandan, ya me conocéis los que seáis padres. Unos huevitos de codornil por 1 euro, que vienen 18 y esto creo que ya no está, salía a 1 euro, me parece que no está porque lo cogimos hace ya, bueno me lo trajo Juanra que se lo encargué. Y es botes de pasta de Nord, esto que le echas un poquito de agua caliente del microondas y ya tienes comida y esto es una maravilla para cuando no te apetece cocinar. Bueno yo cocino siempre porque si no es para mí es para Nicole, si no es para Nicole es para Juanra, o sea yo no me libro nunca de cocinar. Pero bueno cuando no me apetece cocinar para mí porque a lo mejor tengo del día anterior comida para ellos, pues esto viene muy bien. Y encima lo comparto con Nicole porque esto para mí es mucho. Así que genial, yo elegí carbonara y boloñesa, tenían también de setas y cosas así como asiáticas, unas setas un poco más raras. Yo me fui a lo que me gusta, lo otro es que no sé si me iba a gustar. Bueno, ahora todo lo que tengo ahí, en la otra punta de la cocina, y no es broma, está en el otro lado, es del Alcampo, así que lo vamos a traer para acá. A ver, esto de aquí no es broma, no colaboro con Pompadour, pero es que pusieron las cajas estas de infusiones de cola de caballo a 1,25 y bueno pues eso, cogí todas. Vienen, no sé cuantas vienen ahora mismo, no sé, ay, será porque no lo uso. Vienen 20 bolsitas, así que está genial, es que por ese precio son las del Mercadona, y a nosotros las que más nos funcionan son las de Pompadour, notamos un montón que eliminamos más líquido. Y luego, té verde de la marca Auchan, que no llega al euro, y de bolsitas creo que vienen sí, 20 también. Así que tengo cola de caballo para bastante tiempo. Luego, cebollas, que está sin abrir la bolsita. Tortas de arroz, que tengo de, tengo que romper la bolsa, de guñón, guñón, y estas de Vicenturi, que creo que son un poquito más caras. Uno con poco, y las de guñón, un euro. Esto lo uso yo cuando tenemos que salir muy rápido de casa, casi de empalme de la cama, y no me da tiempo poner a Nicola a desayunar, pues uso estos bricks de leche que tenéis. Este en concreto es leche con cereales y fruta, y luego tenéis con chocolate y cereales, y alguno más. Tenéis otro sabor, pero ahora mismo no lo recuerdo porque nunca lo he comprado. Y nada, que la verdad es que ella se lo toma bastante bien, viene con pajita, es el típico, es como un batido, un zumito, y está súper bien. O cuando teníamos que cenar fuera, cosas así, y ella no va a cenar esa cena, o no quiere cenar esa cena, pues siempre me echo uno por si acaso. Queso fresco batido, ya sabéis que lo usamos mucho para desayunar, para hacer desayunos. Y este es de flor de burgos, 0% materia grasa, y nada, que está súper bien porque tiene muchísima proteína y tiene buen sabor. Servilletas que valen baratísimas, no sé si valen 30 péntimos o algo así, y vienen un montón, un montón, pero no sé deciros cuánto montón. Nueces, que yo las meto aquí en este bote, en este bote tan chulo, de colacao, ¿vale? O sea, si entran a robarme y quieren colacao y se lleven este bote, colacao, no van a encontrar, porque está lleno de nueces. Y nada, ya lo he rellenado con nueces, que nosotros somos muy de nueces, nos gusta tener siempre el bote llenito de nueces. Luego, manzana roja, que a Nicole la encanta, que el kilo está a 2,65. Y bueno, os voy a enseñar una que bien huelen. Están de crujientes y de dulcecitas, y son súper pequeñitas, o sea, mirad. Parece la de Blancanieves. Este pack de pan tostado, esperad, no sé deciros el precio, de la marca Uchan, ya lo he probado y está bueno, os lo aconsejo. Estas patatitas de aquí, que son bio, que son con cúrcuma y pimienta, están súper crujientes y súper sabrosas, también las he probado, las pusieron a un euro. Y muy recomendable, además tiene aceite ecológico 100%, es apto para vegano, bueno, están súper bien estas patatas. Y por último, este antojo de aquí, ha sacado Kellogg's, la versión de chocolate blanco, no lo he probado, pero tiene que estar súper bueno. Ya os contaré por Instagram cuando lo pruebe. Y os quiero enseñar unas compras de ropa para la Serena, que se lo ha comprado mi madre, así que voy a por ello. Os voy a enseñar primero lo de Alcampo, bueno, estos son pijamitas, se supone, que están trayendo ahora, son de la nueva temporada. Este es de mariquitas, si no lo sabéis, yo soy adicta a las mariquitas, bueno, por eso en mi Instagram tengo una mariquita puesta en el perfil. Y también es algo, no sé, es algo simbólico, una cosa mía. Y nada, que digo que esto es un pijama, se supone, pero vamos, que yo la voy a poner con esto para ir a la calle, o sea, ¿qué os parece? Es que esto es una camiseta de vestir, bueno, de vestir, ¿no? Ya me entendéis. Esto es que se levanta, no sé, o sea, esto para pijama me da pena mancharlo, porque luego los pijamas en casa están llenos todos de mierda y de manchas que no salen. Y también la cogió, mirad qué bonito, o sea, me encanta. 4 euros, valía 9 y se ha quedado en 4 euros, tiene ahí brilli brilli y todo, o sea, súper bonita, tengo unas ganas de verla con ella. La va a quedar un poco grandecita, pero así con leggings o medias, así vestidito, tiene mucho rollo. Y el pijama, chanda al calle, no sé, no por el precio, amores. Creo que no tiene, ah, sí, sí, sí. Lo tenéis a 7,99. Luego, lo que os enseño es lo último de lo último y es del Zara Kids, del Kids Class, mejor dicho, que también se lo ha cogido mi madre. Esta camiseta de aquí, súper bonita, como veis con florecitas. Las camisetas están a 5,95 y mirad esta qué bonita es. Súper bonita. Y por último, para morir de amor, que lo tengo puesto de adorno porque si no aquí la sirena lo destroza. Es un bolso, pero es que... Es que mirad. O sea, mirad qué japonesa más linda de ballet. Y esto es súper mullidito, súper suave. Es de temporada. Así que lo más seguro es que lo encontréis. Cuesta 13,95, pero de verdad, o sea, es muy, muy bonito. Yo lo tengo puesto colgado en su cuarto y lo podéis poner hasta sentado, o sea, es precioso. Y nada, amores, esta es toda mi compra. Espero que os haya gustado. Ahora venid todos a ayudarme a recoger porque esto es un tostonazo, eh. Que os adoro mogollón. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo.